Hola, hoy les voy a enseñar como crear una cuenta de Hotmail Bueno, para eso vamos a ir a nuestro navegador Lo vamos a abrir, yo siempre elijo Google Chrome Bueno, acá vamos a ir a Hotmail Bueno, esta es la página principal de Hotmail Lo que vamos a hacer acá, bueno acá nos permite poner nombre de usuario y una contraseña Pero en este caso lo que vamos a hacer es hacer clic acá Puede ser que lo tengan en español A ver, vamos a... Vamos a buscar en español Para que sea mucho más sencillo Bien, ahí está Entonces acá lo tenemos ya en español Lo que vamos a hacer, para crear una cuenta de Hotmail Vamos a hacer clic en Regístrate ahora Bueno, una vez que se abra la pestaña En esta ventana vamos a tener que llenar todos los datos Nuestros datos personales Por ejemplo, nombre de apellido Vamos a poner Fernanda González Por ejemplo Vamos a poner el nombre de usuario que nosotros vamos a querer usar Para configurar nuestra cuenta Vamos a poner, por ejemplo Fernanda González Punto 1987 Vamos a ver si está permitido Bien, está permitido Entonces, pero yo quiero ponerlo con Hotmail Vamos a ver si está permitido Bien Acá ustedes pueden hacer que sea ArrobaFootmail.com O arrobaOutlook.com Bien Vamos a crear una contraseña Debe tener ocho caracteres Por lo menos ocho caracteres Y tiene que haber una combinación Entre símbolos, números, mayúsculas Entonces yo voy a poner una Bien Volvemos a escribir la contraseña Tengan en cuenta Que tiene que ser algo Una Algo que Que lo podamos recordar fácilmente Vamos a poner el país Yo en este momento estoy en Argentina Entonces si ustedes están en España Pondrán España Si están en Estados Unidos Pondrán en Estados Unidos El código postal Yo donde estoy es 55-19 Fecha de nacimiento Vamos a poner noviembre 16-1987 Como habíamos puesto Ahí está Sexo Vamos a poner mujer Bien Y acá vamos a tener que agregar Un número de teléfono Yo voy a poner Argentina Ustedes pondrán de la ciudad donde viven Número de teléfono 2615-4789-96 Por ejemplo Y una dirección de correo alternativa Esta dirección de correo nos va a permitir Si llegamos a olvidar nuestra contraseña Que nos mande un mail con la contraseña nueva Al correo de este alternativo Entonces por ejemplo Que se llamaba Fernanda González Que tenía un correo Que era así Si Entonces Vamos a poner P-I-N Llenamos los caracteres Acá 8-I-D 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 Bien Esto para que lo pide Para Hotmail de esta manera Se asegura Que somos una persona real Que no es una computadora Porque hay muchos que configuran Software Para crear cuentas Y así Bueno Por una cuestión De publicidad Para enviar publicidades Y todo eso Entonces De esta manera Hotmail se asegura De que somos una persona real Hacemos clic Y se va a configurar ahora Se va a crear nuestra cuenta Bien Ya tenemos Nos da la bienvenida Esta es nuestra bandeja de entrada Acá vamos a poner Continuar La bandeja de entrada Bien Y ya tenemos creada Nuestra cuenta Acá tenemos Esta es nuestra bandeja de entrada Acá vamos a tener Todos los correos Recibidos Acá vamos a tener Todos los enviados Que en este momento No tenemos ninguno Pero la acabamos de crear Ustedes van a poder poner Acá una imagen Una foto Acá tenemos El chat Toda lo que sería Configuración Y bueno Así ya queda creado Nuestro Correo Saludos Y hasta la próxima